Los duques de Sussex estarán en un evento repleto de estrellas y organizado por Selena Gómez. La ausencia de Meghan Markle en el funeral del duque de Edimburgo, abuelo de su esposo, el príncipe Harry, fue muy comentada. Aunque la duquesa de Sussex tenía una justificación sanitaria, a su médico le aconsejó no viajar debido a su estado de gestación. Algunos señalaron esta situación más como una excusa que como una razón de peso. Así se evitaban momentos incómodos tras la entrevista del príncipe y la exactriz con la dama de la televisión norteamericana, Oprah Winfrey. Sin embargo, ahora que ya ha pasado el temporal, la duquesa ha decidido que está preparada para hacer su reaparición pública, en este caso por una buena causa y rodeada una vez más por grandes estrellas del firmamento norteamericano que es donde parece que se siente más cómoda. Meghan y Harry participarán el próximo sábado, 8 de mayo, en un evento destinado a aumentar el esfuerzo de la vacunación en el mundo. Los duques de Sussex se unirán al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un concierto virtual en Los Ángeles, que contará con invitados especiales como Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kim. Harry y Meghan serán los presidentes de la campaña denominada VAXLIV, alentando al sector privado a hacer donaciones a COVAX, el pilar de vacunas de la aceleradora ACT, para garantizar que todos, en todas partes, puedan acceder a las vacunas contra el COVID-19. El evento, organizado por Global Citizen, estará presentado por Selena Gomez y contará con actuaciones musicales de estrellas como Jennifer López, Eddie Vedder de P. Alliam, Fufiters, J. Balvin y ella. En un comunicado, los duques de Sussex se explicaban, durante el pasado año, nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha. Ahora tenemos que recuperarnos y sanar juntos. No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, todos estaremos más seguros cuando todos, en todas partes, tengan el mismo acceso a la vacuna. Debemos perseguir una distribución equitativa de las vacunas y, con ello, restablecer la fe en nuestra humanidad común. Esta misión no puede ser más crítica e importante. ¡Suscríbete al canal!